¿Tienes un amigo que quiere saber qué causas tiene la disfunción eréctil? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen disfunción eréctil y en este vídeo te quiero explicar las seis causas fundamentales que tienen los problemas de erección. Si quieres mejorar tu vida sexual te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. Entonces, ¿cuáles son estas seis causas de disfunción eréctil? En primer lugar, ¿por qué es importante la causa de la disfunción eréctil? La disfunción eréctil es un síntoma, es un síntoma en muchas ocasiones de otras enfermedades. Entonces, cuando sólo tratas el síntoma, como por ejemplo con pastillas, pues ese síntoma va a mejorar pero la enfermedad que lo produce no. Y por lo tanto ahí cuando tratas el síntoma pero no entiendes que lo está produciendo, lo que va a pasar es que con el tiempo posiblemente ese tratamiento con pastillas va a dejar de ser eficaz. Por eso, es algo que llevo haciendo 15 años de verdad te digo, si tienes un problema de disfunción eréctil intenta encontrar siempre la causa. Especialmente si tienes menos de 50 años, si es así, la gran mayor parte de hombres que tienen disfunción eréctil tienen una disfunción eréctil psicológica y si es así, por lo tanto, curable. Tienes un link en la descripción del vídeo donde te explico qué tienes que hacer para solucionarlo. Entonces, ¿cuáles son estas seis causas de disfunción eréctil? La primera causa que te quiero explicar, que es una causa muy poco común pero es una causa muy específica, son los traumatismos de pene o la enfermedad de Peyronie. El traumatismo de pene, el grado máximo de eso es la fractura de pene, lo que produce pues lógicamente es una fractura de los cuerpos cavernosos, se lesiona la arteria peneana, a veces incluso se lesiona la uretra y eso hace que esa arteria deje de funcionar y por lo tanto tenemos problemas de erección. Y el Peyronie, que es una enfermedad que produce fibrosis, es una enfermedad autoinmunitaria, te he hablado del Peyronie en otros vídeos del canal, lo que produce es básicamente fibrosis y esa fibrosis y esa inflamación local puede producir lo mismo, que la arteria deje de llevar sangre al pene. Fractura de pene es fácil de diagnosticar porque es una sensación de crack, teniendo relaciones con el pene en erección, muchísimo dolor y el pene se hincha mucho, el Peyronie típicamente se diagnostica por incurvación, por lo tanto, si has tenido disfunción eréctil en relación a alguna de estas dos cosas, pues la causa es esa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero tenemos estas causas que son, vamos a decir, traumáticas. La segunda causa es la causa hormonal. La erección y también el deseo dependen de la testosterona. Más testosterona, más deseo, mejor erección. A medida que nos hacemos mayores, algo que es importante, la probabilidad de un hombre a los 50 años de tener una disminución de testosterona es alrededor del 2%, por lo tanto, esta es una causa muy poco común. Esta disminución de testosterona va a ser más o menos relevante a partir de los 60, 70, 80 en hombres que tienen otras enfermedades, pero es muy poco habitual que un hombre, por ejemplo, de mi edad, yo tengo 47 o más joven, tenga una disminución de testosterona. ¿Qué vamos a notar? Básicamente vamos a notar disminución del deseo sexual, disminución de las erecciones, disminución del pensamiento erótico. ¿Qué tienes que hacer? Análisis de sangre, sí o sí, ni se te ocurra tomar testosterona si no te has hecho un análisis de sangre antes. Pero si tienes la testosterona baja y normalizamos la testosterona, pues seguramente tu erección va a volver a la normalidad. Tercera causa de disfunción eréctil, los medicamentos. Muchos medicamentos producen problemas de erección. Los tres grupos de medicamentos que producen problemas de erección más habitualmente son los medicamentos para la hipertensión arterial, sobre todo los más antiguos y los diuréticos, los que nos hacen hacer pipí. El segundo grupo de fármacos son los antidepresivos y los neurolépticos, los medicamentos que habitualmente puede recetarte tu psiquiatra o tu neurólogo en muchas ocasiones producen disfunción eréctil y producen también disminución del deseo. Y con todo el amor que le tengo a mis amigos psiquiatras, los nuevos antidepresivos producen menos estos problemas pero también los producen. El tercero de los grupos que son los medicamentos para la próstata, los que damos los urólogos, muchos inhibidores de 5-alfa reductasa que son el dutasteride y el cáncer de próstata, además de los medicamentos que usamos para la hiperplasia benigna de próstata, los alfabloqueantes, no producen disfunción pero producen alteración de la eyaculación y eso a algunos hombres no nos gusta y nos puede producir una disfunción eréctil. Por lo tanto, estos tres grupos de fármacos antihipertensivos, neurolépticos o antidepresivos y la medicación para la prostata producen problemas de erección. Si has empezado a usar una de estas medicaciones y al cabo de pocas semanas o pocos meses empiezas a tener un problema de erección, lo lógico es que sea por uno de estos medicamentos. La cuarta causa de los problemas de erección son las enfermedades neurológicas porque el deseo se produce aquí en el cerebro. Entonces, cuando yo estoy en una situación erótica, se encienden una serie de centros en mi cerebro y eso produce una señal que tengo que conducir hasta el pene y eso se hace a través de la médula espinal. Por lo tanto, son una serie de neuronas que hablan entre sí. Si tengo una enfermedad que hace que estas neuronas no se comuniquen correctamente, puedo tener deseo pero no tendré erección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la diabetes mellitus produce este tipo de disfunción eréctil de manera muy habitual, la esclerosis múltiple, los lesionados medulares, la polineuropatía alcohólica, en fin. Cualquier enfermedad neurológica tanto del sistema nervioso central como de la médula espinal y o del plexo sacro, que son los nervios que salen desde mi médula espinal hasta mi pene, cualquier enfermedad o lesión que afecta a todo este trayecto puede producir problemas de erección. La quinta causa de la disfunción eréctil y me he dejado la sexta para el final, que es la más común, sobre todo en hombres de menos de 50 años, la quinta causa es la más común en hombres de más de 50 años, que es la disfunción eréctil vascular, especialmente la disfunción eréctil arterial, cuando no llega sangre suficiente al pene. ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo tengo deseo, el deseo se transmite neurológicamente hasta mi pene, pero cuando le digo a mi pene que tenga mejor erección, las arterias no se abren suficiente. Lo más habitual, hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, son las seis causas más comunes de disfunción eréctil de origen vascular. Existe disfunción eréctil de origen vascular porque puede llegar a una cantidad correcta de sangre, pero la sangre no queda atrapada en el pene. A eso se le llama fuga venosa. Te he hablado de la fuga venosa en otros vídeos del canal, es una causa muy poco habitual y si has sido diagnosticado de fuga venosa, no te conozco, pero voy a hacer una predicción. Si tienes menos de 50 años, en realidad no tienes una fuga venosa, tienes muy probablemente una disfunción eréctil de origen mental, un bloqueo por nervios. ¿Cómo lo sé? Porque hace mucho tiempo que me dedico a esto y te diría que numéricamente, lógicamente me puedo equivocar, pero numéricamente la inmensa mayoría de hombres por debajo de los 50 años que no han sido operados ni irradiados ni tienen ninguna enfermedad grave, que se diagnostican de fuga venosa, en realidad tienen una disfunción eréctil por nervios, que es la sexta causa y la causa más común de disfunción eréctil, especialmente en personas de menos de 50 años. Aproximadamente entre un 10 y un 20% de hombres de menos de 50 años tienen disfunción eréctil y la causa es mental. Se llama disfunción eréctil psicológica o funcional. Hay muchos nombres, pero en esencia lo que significa es que cuando estoy en una situación erótica, mi cerebro en lugar de estar en modo erótico, está en modo preocupación, en modo ansiedad y en lugar de fijarme en mi pareja, lo que hago es fijarme en ese hilo de pensamiento negativo, me va a volver a pasar, ya verás tú, y eso lo que ocurre es que mi cerebro en lugar de fijarse en lo erótico, se fija en esta idea negativa y pierdo la erección. Estas son las seis causas de disfunción eréctil, te dejo como te decía antes un link en la descripción, si tienes alguna duda puedes seguir ese link para ver cuál es la causa de tu problema y cómo puedes solucionarlo. Espero que este vídeo te haya sido útil, si es así dale un like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre salud sexual masculina y que estamos en tiktok y en instagram, espero verte en el próximo vídeo, un saludo, adiós.